Hay varias raíces, podría decir yo. Una de ellas, y la principal, es el poco cuidado que tenemos nosotros, los hombres, la humanidad, con los desechos, con todo lo que el hombre hace en cortar tanta selva, tanto árbol, quitarle los pulmones vírgenes que debe tener este globo, y a la vez también con tanto experimento que han hecho atómico, nuclear, en diferentes partes del mundo. Obviamente que todo esto reunido tiene que traer una consecuencia de lo que es el universo en general con su equilibrio, porque el hombre, como ha usado en todos los aspectos científicamente, técnicamente de este globo terráqueo, tiene que recibir en este momento lo que ha sembrado, porque lo que se siembra, se cosecha. ¿Ha oído usted algo hablar sobre el avistamiento de los objetos voladores? ¿Cree usted que existan otra vida? A ver, referente a ovnis, yo honestamente no creo. Sí sé que la ciencia ha avanzado mucho, por tanto, puede que haya muchas potencias que quieran especular y crear cosas y naves, que sé yo, que sean muy similares a lo que dentro de la ciencia ficción, ya sean películas, libros, novelas, se hacen, se fabrican, se ejecutan. Pero no está comprobado que haya vida extraterrestre. Muchas gracias. Es muy importante relacionado con el calentamiento global de la Tierra que, sin lugar a duda, eso va a afectar y seguirá afectando mientras no se tomen las medidas correspondientes, algo que corresponde a todo lo que es la parte científica, que tenemos que tener la posibilidad, los espacios que necesita la Tierra para poder respirar. Todos esos gases acumulados, sin lugar a dudas, va a conspirar, quizás en un debacle, que tenemos que estar atentos a todo aquello, porque son los síntomas del enfermo cuando necesita una medicina o cuando necesita un remedio. ¿Ha oído usted alguna cosa sobre avistamiento, objetos voladores acá en Chile? ¿Qué opina usted? ¿Cree que, aparte de nosotros como seres terrícolas, por decirlo así, que existan extraterrestres? Yo pienso que hay inteligencia superior a las nuestras, tanto así que en nuestra Tierra se ven a veces personas de una excelencia científica realmente impresionante. Yo creo, yo soy un creador en esta materia ufóloga, de los ufólogos cuando hacen sus, digamos, sus indagaciones. Yo me comprometo con ello, me comprometo en la sencilla razón que no solamente somos nosotros los privilegiados, sino que también existen otras tendencias, otras inteligencias que realmente motivan al ser humano. Y todo este avistamiento que son seres de otros planetas, por supuesto, que no es la única galaxia que tenemos nosotros, son millones que tenemos en un universo general. De modo que yo no creo que somos los privilegiados nosotros. Existen otras inteligencias que no pueden hacerse visualizar porque el ser humano es un ser muy dañino con cosas extrañas. Siempre a uno lo tratan, lo pueden tratar que está loco o puede estar trastornado. Por eso es que se callan muchas veces las cosas que se ven. Yo tengo una experiencia muy personal en avistamiento. Lo que me da fuerza en decirlo y, por supuesto, también en creerlo. Además, todo aquello que se dice de chupacabra, que es otra cosa que anda todavía dando vuelta, que los ufólogos y también los cientistas están tratando de descubrir qué es aquello que siempre se dan con los animales. Chupacabra, deschupar, succionar, en este caso, la sangre de sus víctimas. Por lo tanto, yo creo que es una materia que necesita mucho análisis, necesita bastante estudio para que el ser humano, aquellos que no son creyentes, tengan ese asidero y puedan inclinarse por esos lados y no ser tan agresivos cuando ven cosas que no son las que normalmente uno ve. No hay que ser agresivo, hay que ser contemplativo, observar en forma muy, muy consensual para tener realmente una visión vasta y llana de creer en esto y también a aquellos que creen, darle esa confianza que necesitan. ¿Qué experiencia de avistamiento o experiencia tenía usted? Yo he visto que en Concepción de Avistamiento, en una ocasión, cuando con mis pequeños, me recuerdo yo ir caminando por el sector de calle Los Carreras hacia donde estaba antes Sodima, que era un sitio heracio que había ahí, o oriazo, perdón. Por de pronto veo una luz que viene asomándose, asomándose, viene bajando, pero sin ningún ruido. Gira en torno, en torno, giró en torno y pensé que era un helicóptero. Era un helicóptero o un avión sin ruido, usted entenderá que... Observé, miré y por de pronto esa luz se detuvo. Se detuvo y se explayó en diversos colores, unos matices, unos colores impresionantes y desapareció de la vista. Inclusive yo hablaba en voz alta para que la gente que pasara también viera que no se tratara de una alusión óptica de parte mía. Lo que la gente también miró y acusó arriba de todo lo que yo estaba señalando y mirando. Es una experiencia que he tenido. También perdió esas extrasensoriales y otras, porque todos vivimos con fantasmas en nuestros hogares. Es una cosa que está latente. Tengo también muchas experiencias personales con respecto a ello que no lo he dado a conocer porque no se han acercado a los medios en un momento determinado. Pero que vivimos con fantasmas en nuestros hogares o en cualquier lugar, sí que es verdad. Por las experiencias que yo he tenido en la vida diaria, exclusivamente también en la noche. Es ahí donde asoma con movimiento de cosas, se hace ver de esa manera. Y cuando uno tiene quizás un poco de sensación con respecto a aquellas manifestaciones, uno la siente porque la piel queda como que existe un calor, una energía especial. Son muchas experiencias las que podría contar, pero como un espacio como este, que necesitan ustedes que toda la gente tenga una opinión valedera, por supuesto, que sea toda así, me parece muy importante que se acercaran y conversar estas cosas y llevarla a un tema de mesa redonda, ya sea en la televisión o en la radio, que son los medios que difunden todo este tipo de cosas. Muchas gracias. A ustedes, gracias a ustedes. El clima climático que está sufriendo, podríamos ser, es un nivel de la capa de ozono. Yo pienso que, y por lo que he leído y he escuchado, el responsable principal de los cambios climáticos son el adelgazamiento de la capa de ozono. Y nuestro país, Chile, junto con Australia y algunos otros países del mundo, estamos en un lugar donde el forado que tiene la capa de ozono da justo en nuestra tierra. Ahora, eso causa que, por ejemplo, te digo, el lunes pasado fue de Quillón y en unos minutos que estuve al sol me descuadré y me quemé, po, o sea. Claro que sin protección, pero me quemé, po. Y me descuadré y me quedó, ya no fue una quemadura leve, fue con dolor. Esas son cosas que reflejan que hay un cambio y que el clima está... Y bueno, yo tengo mi propia opinión, o sea, han habido tantos ensayos nucleares en la tierra últimamente, hay tanta guerra, hay tanta polución. Imagínate cuántos neumáticos han sido quemados, cuántas guerras, cuántos incendios forestales. Y estamos dentro de una biósfera, o sea, rodeados por, por así decirlo, una cúpula que nos deja que salgan ciertos gases hacia afuera. Entonces, el efecto invernadero ya está causando... Está llegando a momentos críticos. Y bueno, es normal. Estamos, para las personas que tienen una creencia cristiana como nosotros, pensamos que estamos en los últimos tiempos, ¿te fijas? Estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, desde que el mundo es, han habido dispensaciones, milenios de años. Y nosotros estamos en este momento viviendo el último milenio de todos los años. Para los que creemos en Cristo, creemos que la venida de Cristo está a las puertas. O sea, estamos ya en los últimos minutos. O sea, cualquier momento, para nosotros que creemos en Cristo, vamos a ver, abrirse las nubes, ver ángeles tocando trompetas, anunciando al Hijo de Dios que es Jesucristo, ¿te fijas? Mirado por el punto de vista cristiano espiritual. Gracias. 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 Gracias.